Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Bugatti Mistral y como dice aquí el título, saluda al Chiron más exclusivo bueno, básicamente un Chiron sin techo es una carrocería única, eso sí, tiene como valor 5 millones de euros pero ya están todos sus ejemplares vendidos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el motor tipo W16 de Bugatti que posee 4 turbocompresores es una obra maestra de la ingeniería y un símbolo de puro exceso pero su final ya está cada vez más cerca y bueno, cuando el grupo Volkswagen se dio el control de Bugatti al fabricante automotriz croata de coches eléctricos Rimac fue un claro reconocimiento de que el futuro de la marca será completamente eléctrico y bueno, ahora se acaba de conocer al último representante de esta saga de exclusivos coches alimentados por este famoso bloque el Bugatti Mistral y bueno, a pesar de llevar un nombre diferente, el Mistral también completa el ciclo de vida del Bugatti Chiron porque es esencialmente una versión descapotable de ese coche hiperdeportivo que no se ofreció hasta el momento solamente se van a fabricar 99 ejemplares a un precio de 5 millones de euros cada uno una cantidad bastante elevada que no supuso ningún tipo de impedimento como para que cada una de las unidades ya estén agotadas por cierto, las primeras entregas están programadas para el año 1024 y bueno aunque está estrechamente relacionado con el modelo Chiron el Mistral es mucho más que un lavado de cara el equipo diseño le dio una nueva parte frontal radical que evoca el lenguaje de diseño depredador iniciado por dos versiones ultramente ultralimitadas anteriores el Bugatti Divo y el Bugatti La Votua Noir el Mistral no es una belleza natural con luces montadas en los pasos ruedas y la característica parrilla con forma herradura al final de un morro alargado todavía sí, posee más presencia en la ruta que una carroza de desfile y bueno, el parabrisas recortado de este modelo se curva como una visera y se adapta a los paneles laterales poco profundos no se muestra un techo en ninguna de las imágenes oficiales pero Bugatti le dijo a esta misma página web, o sea Carandriver España que este coche se va a ofrecer con un panel de clip temporal en vez de una capota completa el último coche Bugatti escapotable, el Veyron Grand Sport Vitesse era efectivamente una targa en una sección de techo elevable y bueno, este coche, el Mistral, se puede considerar un descapotable permanentemente detrás de la cabina existen tomas de aire gemelas elevadas que canalizan el aire hacia el compartimento del motor mientras añaden un efecto de ariete están conectados por un larguero de alto nivel en la parte posterior, los elementos de las luces traseras con forma de X cruzan casi todo el ancho de este coche incorporan una marca Bugatti roja iluminada y bueno, el motor es el bloque tipo W16 de 8 litros existente que posee 4 turbocompresores y tiene como potencia 1600 caballos eso es lo mismo que el Bugatti Chiron Super Sport 300 Plus que estableció un récord absoluto de velocidad de automóviles de producción en 2019 la potencia llega a la ruta mediante una caja de transmisión con doble embriague de 7 marchas y tracción total Bugatti no publicó afirmaciones detalladas acerca del rendimiento de este modelo pero dijo que este coche tendrá como velocidad máxima al menos 420 km por hora también dijeron a esta misma página web o sea Canal Driver España que la compañía franco-italiana quiere que este modelo se convierta en el roster más rápido del mundo sin embargo, se requeriría batir oficialmente el récord de 408 km por hora establecido en el año 1013 por el Bayron Sport Gran Sport Vitesse y bueno, el diseño interior la sección interior de este coche parece ser lo que menos cambió con respecto al modelo Chiron porque comparte el mismo cuadro de instrumentos tablero, volante, consola central al menos esto debería convertirlo en un lugar cómodo para pasar el tiempo aunque mucho más ventoso en comparación con su versión Coupé y bueno, y este vehículo que se mostró en la reciente versión 2022 de Pebble Beach lucía un llamativo esquema de color amarillo y negro inspirado en el Type 57 Grand Raid del año 1934 igualmente sin techo este último poseía la carrocería del carrocero Ganloff y ahora forma parte de la colección del Museo Luhmann en Holanda y bueno, el W16 de la marca Bugatti fue creado por Ferdinand Pisch uno de los ingenieros automotrices más famosos y ambiciosos de todos los tiempos el objetivo de Pisch era crear era crear lo que se consideraba el motor más potente jamás instalado en un coche de ciudad homologado lo que lograron tanto el Veyron como el Chiron con el final de la era de combustión acercándose ya rápidamente la posición de 6 cilindros en la parte superior parece inexpugnable una vez que se complete la producción del Mistral Bugatti se convertirá en una marca automotriz de coches totalmente eléctricos aunque seguirá fabricando modelos ultra lujosos con un rendimiento ultra elevado y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao